¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal de Papadri. Hoy os traigo un vídeo informativo, un vídeo breve que he grabado así de un tirón y se trata de un tema importante para todos aquellos que nos dedicamos a las colecciones de cromos de fútbol, los cromeros. Hablamos de Mundicromo, ¿vale? Ya son más de 20 años, si no recuerdo mal, más de 20 años que Mundicromo trae cromos de la liga en nuestro país, a todos los kioscos. Muchos de nosotros hemos crecido con colecciones como esta que tenéis aquí, por ejemplo, las fichas de la liga del año 98-99, esta pedazo de colección que tenemos aquí. Pues bien, todo parece indicar, según las informaciones que han salido en estos últimos momentos, que Mundicromo no va a sacar sus fichas esta temporada. Y eso es una malísima noticia. Todo apunta a que todo esto que ha habido de patrocinios, cambio de patrocinios en la liga, en la marcha del BBVA y la llegada del Santander, ha terminado por cambiar un poco el panorama de cromos. Ya veis que los cromos de la liga este han venido con color rojo, que es el color habitual del Banco Santander, es el color corporativo de este banco. Y en este sentido Santander ha querido también imponer algo similar a las fichas de la liga, a las fichas KID de la liga de Mundicromo. No hay acuerdo, no hay permiso para que la liga pueda permitir a que Mundicromo venda sus fichas. Las fichas de Mundicromo están hechas, están listas para salir, es más, incluso se rumoreaba que mañana día 10 de agosto saldrían al mercado, pero todo parece indicar que no van a salir. A no ser que todo cambie, que haya tineras flojas, al final se desbloquee la situación, que cambie un poco el tema. Yo ahora mismo estoy diciendo que es muy probable que no salgan, igual dentro de tres días, cinco días, una semana están en la calle. Puede ser, puede pasar, pero a día de hoy está complicado que salgan las fichas de Mundicromo al mercado. Así que es una mala noticia para todos los coleccionistas. Si tenéis algún sobre de estos por casa, guardadlo bien, porque igual puede ser la última vez que Mundicromo haga fichas de la liga y pueden tener bastante valor en el futuro. Si os fijáis, el banco BVA sí que permitía que Mundicromo hiciera sus fichas KID de la liga. Vale, porque si os fijáis en los sobres, a ver, ¿dónde pongo yo? ¿Veis el logo de la liga BVA? Justo aquí. Ahí está. Pues el Santander no quiere pasar por ahí, no quiere pasar por ahí, y hay bastantes problemas en ese sentido. Así que nada, simplemente comentaros eso, una noticia de importancia, una noticia de alcance. Para mí es una pena porque Mundicromo hacía, aparte de que en los últimos años siempre sacaba ediciones enormes y colecciones muy grandes, limitadas de todo tipo, que yo ya casi dejaba de hacer porque solo me limitaba hacer las básicas, entre comillas, pero sobre todo las colecciones antiguas, como esta que tengo aquí en la mano, son verdaderas obras de arte. Son verdaderas obras de arte, como podéis ver, a ver si me tengo aquí, estos cromos espectaculares del Barça del año 98-99. Y como estos más, y como estos más. Por ejemplo, aquí sale el Celta. Ya veis que no lo tengo en completo, me falta alguna ficha. Pero cromos espectaculares que hacía Mundicromo y que todo apunta de que ya no vamos a poder disfrutar más, a no ser que todo cambie y se desbloquee la situación. Pero si es verdad lo que se viene comentando, puede ser la muerte de esta empresa como fabricante de cromos, porque la cantidad de cromos que mueve a nivel de fútbol, a nivel nacional es muy grande y es una empresa que se dedica solo a eso, la distribución de cromos pues tiene que ser un palo gordísimo. Bueno, sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, un like como siempre, que se agradece. Suscribíos al canal para estar atentos a más colecciones y a más cosas relacionadas con los cromos y, bueno, más cosas que sigo subiendo en el canal. Todo relacionado sobre fútbol y NBA en la mayoría. Y nos vemos en el siguiente vídeo, esperando que cambie un poco el panorama y haya mejores noticias. Así que, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!